Gracias por ver el video. Es tan difícil encontrar a una mujer de este tipo, o que tengo cuea y me encontré al prototipo. Lo peor de todo es cuando tomáis la decisión, engañáis a tu mina y te hacía el hueón. O de lo contrario, tú te mantienes fiel, o escucháis el comentario, tan hueón no puede ser. Hay hueones que apechugan otro, no, la pregunta ahora es, ¿qué chucha hago yo? Déjame ver de más cerca esta situación, la mina está verde y no tiene ni un hueón. Yo, por otro lado, estoy medio ocupado, pero tampoco con anillos, sea no casado. Así que tranqui, tranqui, no puede haber apuro, porque en la mansa a mí ni tiene manso culo. La calentura se apodera, no es mucho que pienso, te digo la pulenta en el segundo verso. We can have a fling, we can be a holiday, let's get away, baby, come on. We can be a thing, not that you got a boo, but you got what I want. Don't you wanna play, we can keep it all alone, if you're good to go, baby, come on. Let's go on a cover and break on each other all night. Playing to something wrong. Pero claro que sí, chucha, vamos al tiro. Veme como amante, pololo como amigo. Y ni ahí con las críticas que soy desgraciado, mentiroso o un hueón desubicado. Usted quiere amar entonces, mijo, ame. Después no me venga con hueá, no reclame. Y no engrupí a nadie en cola de niño calmado. O vos creís que tu mina no te tiene cachao. We can have a fling, we can be a holiday, let's get away, baby, come on. We can be a thing, not that you got a boo, but you got what I want. That you wanna play, you can keep it all alone, if you're good to go, baby, come on. Let's go on a cover and break on each other all night. Playing to something's alright. No reconoces que tú lo haces. No es malo ser fiel, pero sí es ser cínico. Come on. We can have a fling, we can be a holiday, let's get away, baby, come on. We can be a thing, not that you got a boo, but you got what I want. If you wanna play, you can keep it all alone, if you're good to go, baby, come on. Come on. Let's go on a cover and break on each other all night. We can have a fling, we can be a holiday. Holiday. We can have a fling, you got what I want. If you wanna play, you can keep it all alone, if you're good to go, baby, come on. Let's go on a cover and break on each other all night. Playing to something's alright. Playing to something's right. Gracias.